El cantante y ahora diputado está enfocado en seguir apoyando a la sociedad en su cargo público. Hace unos días Ernesto de Alesio comentó lo contento que está en su cargo político como presidente de la Comisión del Deporte, por lo que piensa la opción de reelegirse. Así lo comentó, esta legislatura que tiene la posibilidad de reelegirme todavía no lo sé si es lo que quiero. Obviamente la gente tiene mucho que ver, no sé cómo va a estar a los tiempos ni se generarán las condiciones para participar en otro cargo público. Además de tener una de las mejores voces del medio del espectáculo, Ernesto comentó que siempre le había llamado la atención el estudiar Derecho, pero que la vida lo llevó por otro rumbo. Siempre tuve el sueño de estudiar una carrera, de tener un título, empecé a trabajar muy joven, ahorita ya voy a la mitad de la carrera de Derecho, estoy por terminar y me emociona mucho, por lo que este nuevo reencuentro con las aulas lo ha motivado a seguir adelante, tanto que podría dejar el medio para convertirse en un prestigiado abogado. Estoy contento, me está apasionando mucho y no la estoy estudiando solo para tener una licenciatura, quisiera ser litigante, esa es mi tirada. Sin duda este 2019 se está acabando, para D'Alessio le dejó muchas cosas buenas y aunque ahorita está enfocado en lo político, espera que con el tiempo se convierta en un brillante litigante.